Bienvenidos a mi canal Protege Tu Música TV. Hoy estamos con Yancy, quien es un artista y productor de Puerto Rico. Lo tenemos hoy para que nos cuente sobre su trayectoria. Bienvenido, Yancy. Hola, saludos a todos. ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué has hecho? Pues, mano, aparte de estar encerrado, yo básicamente lo he utilizado para ponerme creativo, mano, y aparte de disfrutar con la familia y todo eso, pero obviamente nosotros los productores casi siempre estamos en cuarentena, siempre como que estamos encerrados. Para mí no ha sido así, quizás tan fuerte. Exacto, pero sí, en cuestión de salir y eso, a veces siempre hace falta uno despejarse la mente, pero pues nada, básicamente lo he utilizado para ponerme creativo, mano, y hacer ritmo, y hacer preferencia, utilizando todo esto de una manera positiva. Claro. Pues yo voy a empezar hablando un poquito sobre ti, de lo que he buscado en las redes, y veo que tu nombre de pila es Yancarlos Hernández, y ya dije que tu nombre es Yancy, el nombre artístico. Eres cantante y productor, y además tienes tu compañía de producción que se llama Full Harmony. Claro. Entonces veo que tienes varios temas en las redes, tú cantando, y supongo que tienes muchos otros en los que has actuado como productor. Claro, realmente no me dedico a cantar como tal. Sí he lanzado temas que quizás los que he visto son con un amigo mío que se llama Di Marcus, que pues esas son referencias que yo hice, y se las envío a él, y él me dice, no, me gusta el coro, como tú lo estás cantando, o yo le voy a escribir los versos y las voy a sumar así. Y yo, bueno, pues, está bien, no hay problema. Pero no es que yo realmente me dedique o quiera a cantar como tal. Ok, ok. Porque veo que tienes temas con Nengo Flow, Mike Towers, el audio Carrión, veo algunas cosas en YouTube que has sacado. Claro, yo como productor, exacto, como que presentando el tema, y pues eso, busco los artistas, los uno, hago el ritmo, lo que sea, y pues entonces lo saco, ¿verdad?, bajo mi compañía y mi nombre. Ok. Como de featuring conmigo. Ok, ya veo. Y creo que de lo que he escuchado por ahí, en los pasados meses he estado produciendo con otros artistas, obviamente de lo que me estás hablando, pero vamos a empezar ahora por el principio. ¿Cómo tú empezaste en la música y cuando te diste cuenta de que, ok, yo quiero hacer esto para vivir? Mira, realmente a mí esto empezó más bien como un hobby. Yo, no sé, cliqué con la música desde bien pequeño, como desde unos 15 años, por ahí. Sí, conocí a un amigo mío que tenía el programa, y empecé haciendo mixeos y todo eso, hasta que, nada, me interesé con, ¿verdad?, tenía eso de que alguien grabara encima de mi ritmo. Y pues nada, sí, empecé con muchos talentos nuevos que ahora mismo quizás se quitaron, ¿verdad?, por la razón que sea, pero sí, después conocí a un dúo que se llama Sammy Falseto, que con ellos fue la primera canción que, ¿verdad?, que se pegó, que yo escuché mía sonando por ahí. Y, mano, cuando esa canción pegó, yo me quité, yo me quité como por dos años, yo estuve quitado, yo me quité de la música por, mano, realmente por la frustración de que yo no conocía a nadie, no sabía del negocio, o sea, yo tengo una canción por ahí sonando, no sé qué tengo que hacer, cómo le llegó a otros artistas, y pues yo me quité, y básicamente yo me quité porque yo trabajaba, o sea, en un restaurante, yo estudié, yo soy tecnólogo radiológico, y básicamente ese era mi hobby. Pero pues nada, de alguna manera u otra, yo volví, yo volví con Ozuna, yo, este, después que pasaron esos dos años, yo conocí a Ozuna, y pues soltamos un tema que se llama no quiere enamorarse, y básicamente así que fue, comenzó todo, de ahí en adelante fue que ya yo como que me adentro un poquito más en la industria y empecé a conocer gente, y pues hasta el sol de hoy es que seguimos trabajando, pero yo siempre me gustó mucho la música. Sí. Siempre, desde pequeño. Y como tú te imaginas, ¿verdad?, en la página, yo hago entrevistas tanto con gente que ya está, ¿verdad?, gente que ya está de lleno en la industria, y tú eres un ejemplo de eso, yo quería saber cómo fue ese salcamiento con Ozuna, cómo tú lo conociste, para que la gente que quiera entrar sepa más o menos las historias de cada cual y cómo todo va surgiendo. Claro, con Ozuna yo, ok, yo conocí a este productor que se llama Super J, los conocí por los muchachos que te dije de la canción anterior que se pegó y yo la escuchaba por ahí, pues yo los conocí a él por ellos, y por Super J yo conozco Ozuna, Ozuna para ese tiempo estaba trabajando con Super J casi todos los temas, y pues yo voy y le presento unos ritmos a Super J, le digo, mira, tengo esto, a ver qué podemos hacer, y hermano, de ahí él me presentó Ozuna, y de ahí seguimos trabajando, todavía en la hora que yo tengo comunicación con Osu y seguimos trabajando. ¿Qué temas, por ejemplo, has trabajado? Yo vi alguna lista de los temas que has trabajado con él. De Ozuna yo he trabajado No quiere enamorarse, Trabajé única, Trabajé cambio, que es con Anuel, del disco del nuevo, hay una que se llama Difícil olvidar, el otro no recuerdo el nombre, es un reggaetón también. Y muchos, muchos temas más que tenemos por ahí que aún no, ¿verdad? No tenemos fecha de lanzamiento. Claro, y importante saber cómo tú has mantenido esas relaciones con esos artistas que ahora mismo están a nivel mundial súper pegados, y cuál ha sido el acercamiento y cómo ha sido la experiencia de hacer esa música, ¿verdad? Enviarla y que le pongan la letra, ¿cómo ha sido el proceso? Sí, pues básicamente yo por lo menos con Osu siempre él me escribe, me dice, mira, dime lo que tiene, ¿qué tiene nuevo? Pues yo siempre, ¿verdad? Le envío, mira, tengo tanto ritmo, le envío, qué sé yo, para no saturarlo, si acaso le envío tres, dos, y pues le voy enviando. Si yo tengo, ¿verdad? En caso de tener alguna referencia, ¿verdad? Que tenga mi voz ya con la letra, también se lo digo, mira, tengo esto, a ver si te gusta. Y pues sí, hasta ahora, pues por lo menos le ha cogido ya dos referencias mías, y pues así, así básicamente, siempre nos estamos comunicando. Y yo le envío, cuando ya graban la canción, ellos me envían para atrás las voces, yo termino el ritmo, y básicamente así es la dinámica. Veo que ya cuando tú estabas trabajando con Osuna, ¿ya él estaba firmado por un sello grande, o estaba todavía comenzando? Porque sé que estás trabajando también temas con artistas que ya están firmados por sellos grandes, y quisiera saber la diferencia entre cuando tú trabajabas, si antes de poder trabajar con artistas que han estado firmados, versus artistas que ya están con grandes sellos. Claro, no, cuando yo estaba empezando, o sea, que empecé a trabajar con Osuna como tal, él no estaba firmado todavía, y obviamente había mucha diferencia en la organización, en cuestión de los split sheets, y todo ese tipo de cosas. Ya cuando, ya yo no me preocupo por eso, porque ya, ok, ya tengo los temas de Osu, que van a salir en el disco, antes de que salga el disco, van a enviar los documentos que tengo que firmar, y tú sabes, antes no, antes pues ya, se está sonando el tema, no hemos firmado nada, no vamos a cobrar, ¿entiendes? Como que era un poquito quizás desorganizado, porque obviamente no tenía ese equipo de trabajo completo. O sea, él también estaba como quien dice, ¿verdad? Empezando, estaba empezando a sonar. Y en cuanto a, y en cuanto a lo creativo, ¿hay alguna diferencia? Como que tienes más espacio para hacer cosas diferentes con la disquera, o antes era como más fácil, obviamente porque no hay ningún intermediario, ¿cómo ha sido ese proceso creativo? No, fíjate, por lo menos con Osu siempre, yo creo que él tiene bastante libertad en su proceso creativo, como que él hace, ¿verdad? Y la disquera dice, ok, pues como que, me imagino que, ¿verdad? No sé cómo es eso, ellos allá, pero me imagino como que Osuna ya le ha funcionado esta fórmula, pues él siempre trae ya lo que, ¿verdad? Lo que él sabe hacer, y me imagino que la disquera hará su trabajo con lo que Osuna le provee. Sí, te lo pregunto porque a veces, ¿verdad? A veces los artistas los firman los sellos grandes, y cambian su forma de proyectarse y su contenido. Sí me ha pasado. Sí. Sí me ha pasado, sí he trabajado, o sea, he conocido artistas con que, si vienen de un background diferente, entonces firman con una disquera, y la disquera es la que le da los temas, o sea, ok, necesito temas para tal artista, la letra, todo, ¿sabes? Le cambian quizás la esencia que trae el artista ya, ¿me entiendes? De cero. Sí, sí me ha tocado, me ha tocado con ese tipo de, ¿verdad? De asunto. Y que tú le recomiendas si es que alguien está pasando por eso, algún artista que esté pasando por el, por esa etapa en donde, no solamente sellos grandes, sino también sellos independientes, que a veces forman equipos de trabajo y tienen una visión del artista que no necesariamente es la que el artista quiere. Hace poco estaba haciendo una entrevista con Jay Wheeler y hablaba de la concordancia que tiene que haber entre la visión que tú tienes como artista y la visión que tiene tu equipo de trabajo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa gente que está comenzando, y igualmente a los equipos de trabajo, para que puedan proyectarse mejor? Yo sí, yo todo depende de la, tendría que escuchar la música que viene haciendo el artista de antes, versus lo que la disquera lo está poniendo a hacer. So, porque hay veces que sí la disquera tiene razón, pero hay veces que, por ejemplo, he escuchado, y me ha pasado, vengo, voy a trabajar para, no sé, para tal sitio, con X artista de tal disquera que lo firmaron, entonces esta artista hacía track, full track, entonces tiene su público en esa, ¿verdad?, en esa faceta, ¿verdad?, con esa música, entonces lo quieren venir a, ¿verdad?, no sé, a cambiar, a su esencia bien comercial, bien tropical, pero esa no es la esencia del artista. En esos casos yo digo como que está bien que se pueda hacer algo comercial, pero tampoco olvidar esa esencia, ¿entiendes?, del artista, no sé, quizás hacer una mezcla, pero quitarle esa esencia, de momento que estás grabando rápido, de momento que le quieres meter guitarras y cosas a las instrumentales de él, tú sabes, bien tropical, yo creo que eso, no sé, a mí por lo menos no me gusta, y no es que uno esté limitando al artista, pero yo creo que eso debe ser un proceso, ir poco a poco, no como que firmaste, ahora lo que vas a hacer es música comercial, ¿entiendes? Es todo un proceso, sí, es importante para esas personas que nos están viendo, hay mucha gente que quiere incursionar, no sabe ni siquiera cómo, y encuentran ciertas personas que le ofrecen ciertas cosas, y siempre hay que estar atento a que ese equipo de trabajo esté trabajando a favor de la carrera y no para beneficio propio, porque es un conjunto de cosas que se dan. Pero quería comentarte, me dijiste ahorita que cuando estabas trabajando, antes de todo esta verdad, que empezaras a trabajar con artistas que están firmados, te diste cuenta que ahora mismo el papeleo te lo envía la disquera, ¿eso ha impactado en la manera en que tú trabajas? Por ejemplo, ahora, cuando haces proyectos independientes, ya has visto el proceso que lleva a cabo la disquera, y te ha ayudado a tú decir, ok, yo puedo, ya yo sé dónde ir, y dónde registrar mis temas, porque yo como productor, tengo derechos sobre la composición, y tengo, si retengo los derechos sobre la grabación, y si estoy cantando el tema, también me registro en Sound Exchange, ¿cómo ha cambiado eso ahora? No, claro, yo, obviamente, aparte de mi manejo, pues también, que me ha instruido bastante en eso, pues claro, ya con la disquera, cuando yo veo que quizás es un artista independiente, yo digo, ok, pero ¿dónde están los documentos? ¿Vas a soltar el tema? O sea, hay cosas que hay que firmar, ¿entiendes? Y pues, trato de estar pendiente, y realmente si, siempre trato de hablar con mi manejador, como que mira, va a salir este tema, no me han enviado nada, como que llámalo, llama a su equipo de trabajo, tú sabes, para ver en qué estatus estamos, con el tema, o con lo que es el disco, lo que vaya a salir. Ok, y trabajar de forma diferente con cada artista, por ejemplo, estábamos hablando precisamente en esta semana sobre los distintos contratos que se pueden hacer de Work for Hire, se pueden hacer transferencias de derechos, se pueden hacer simplemente los split sheets, en donde uno se comparte toda la aportación, ¿verdad? Y se pone un papel, y se registra, todo el mundo va, y registra todo. ¿Cómo es tu acercamiento? ¿Tú decides, dependiendo del artista, o tienes una forma de trabajar específica? Pues mira, básicamente, el artista, en estos tiempos, como que, obviamente, yo como productor, muchas veces, no, quizás, obviamente, cuando quizás llegue al nivel donde yo quiero llegar, quizás tenga esa, no sé, esa potestad de poder decir lo que yo quiero tal por ciento. Ahora mismo, pues yo estoy en un nivel donde sí estoy trabajando con varios artistas, y sé que, ¿verdad?, me están dando mi respeto, pero aún no tengo, no me siento que pueda exigirle al artista, ¿entiendes? Como que, mira, dame tanto, o me vas a dar de máster, ¿entiendes? Como que, o sea, yo también trato de ceder un poco. O si, ok, no me vas a dar máster, pues entonces vamos a hacer una colaboración, tú me das un tema para mí, ¿entiendes? Y pues así, es que yo trato de negociar con los artistas. Ya, obviamente, te ves con artistas grandes como Zuna, y pues todo eso, no me pongo en esas, porque, pues obviamente, Zuna no me va a dar un tema, porque, pues Zuna le mete medio millón a los videos, ¿entiendes? Y pues, tú sabes, o sea, no vale la pena yo tener, al menos que obviamente, quizás con ese tema de agundir con una disquera, entonces ya eso sería, ¿verdad?, diferente. Pero pues con los artistas que están así, tú sabes que yo sí les llego y tengo más relación, pues entonces así es que lo hago. Claro, hay que hacer una distinción entre qué tipo de cliente tú tienes y cuál es el acuerdo que vas a hacer. Y como hemos hablado anteriormente en mi canal, cuando se trata de disqueras, hay unas cosas que están pasando los contratos de esos artistas que los atan a ellos de llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo con los productores. Claro, cuando tú llevas a un nivel de productor que ya estás bastante arriba, ya tú puedes empezar a empujar un poco más para exigir ciertas cosas. Pero hay un momento en la etapa de un productor en donde hay que ceder en algunas partes. Y obviamente en los proyectos independientes, pues hay espacio para uno negociar. Precisamente en estos días estábamos hablando de quién se queda con el máster y cómo se reparten las regalías y todo eso. Y quiero aprovechar este video para aclarar que sí, las disqueras usualmente, que son quienes invierten en el proyecto, usualmente se quedan como dueños del máster. Eso es lo que se hace a nivel de disquera multinacional, pero eso no significa que los acuerdos con disqueras independientes haya algún otro tipo de acuerdo, como que se queden por la mitad del máster o que participen como productor en las regalías del artista o que simplemente se divida todo. Igualmente alguien se puede quedar con ese derecho de autor completamente y simplemente dar regalías. También eso es otra alternativa posible. La gente piensa que es una sola cosa, pero en realidad son muchas cosas que están pasando que se pueden delegar a distintas personas. Así que quería aprovechar eso para aclararlo porque vinieron muchas preguntas porque mucha gente me dice, bueno, lo que tú dices en los videos es lo que nosotros, ¿verdad? En la práctica, entonces vamos donde las personas y les explicamos. Así que quiero aprovechar eso para aclararlo y un ejemplo de eso es lo que tú estás explicando. Y obviamente cada cliente es diferente. Claro, sí, no es. Yo pienso que sí, en verdad el negocio es súper amplio. O sea, yo todavía estoy aprendiendo todos los días ahora mismo con eso que tú dijiste y aprendí algo nuevo. Y yo pienso que, nada, que sí, siempre, porque nosotros te estás hablando con un pana mío, un amigo mío, que es productor también, que está diciendo, no, que no me quieren dar el 50, tú sabes que nos toca el 50. Yo, brother, yo lo sé, pero, ¿sabes? Si uno a veces tiene que ceder porque si no hay miles de productores y tú ser el artista, si no te quieres ceder el 50%, vaya a hacer la pista con otra persona, tú sabes. Y como que... Claro. Sí, siempre hay formas de ser flexible. O sea, como te digo, hay veces que yo puedo decir, no me quieres dar el 50 de qué. Vamos a primero a hablar de qué es lo que estamos hablando. ¿Del derecho de autor o estamos hablando de las regalías? Porque son dos cosas que pueden estar separadas, como pueden estar juntas también. Así que... Claro. Acuérdense que esto es bastante flexible, es un proceso de negociación entre ustedes. Y que uno va... Bueno, si tú piensas que desde el inicio estás teniendo problemas con determinar cuál va a ser el porciento, probablemente esa relación no va a durar mucho porque empiezas con un problema. Si tú eres capaz de, obviamente, de negociar y tienes la capacidad de transmitir tu punto, efectivamente, eso es perfecto. Hay veces que uno tiene problemas al principio y después sigue trabajando. Pero esa es mi recomendación. Y te quiero pedir, como para culminar la entrevista, una recomendación a todas esas personas que en tu caso tú haces las dos cosas, pero como productor que le puedes aconsejar a la gente que nos está viendo. Claro, mira, yo a los... Básicamente a los... Siempre le digo a las personas, ¿verdad? Nuevas que están empezando. Aquí lo más importante es tener disciplina, paciencia y sobre todo tener ganas porque yo... Y, ¿verdad? Obviamente ganas y tener ese sueño, tener tu norte porque yo realmente, yo como productor, yo no sé nada de música, yo no sé nada de teoría musical, no sé nada, yo soy todo oído. Y... Que no piensen que no saber quizás algo, que nada, que no sabes de música, que no sabes de mezcla o algo. Eso no te puede limitar. O sea, hay un YouTube, hay muchas cosas que... Muchas herramientas ahora mismo que te pueden ayudar. O sea, es cuestión de tener las ganas y ser consistente. Ser consistente. Y, mano, de verdad, no quitarse, no quitarse. Si de verdad tienes, si tu sueño, o sea, porque esto no está fácil, esto te tiene que gustar. O sea, esto, el negocio es... Porque no es solamente, de verdad, la parte musical creativa, sino también es la parte del negocio. Y, pues, no es fácil. Hay que aprender a tener paciencia y, nada, ser también en cierta parte flexible, no dejarte, pero, verdad, para saber, aprender a negociar, aprender a negociar, ¿verdad?, con los artistas, los manejadores, lo que sea que con quien te vayas a encontrar. Bueno, Jan, gracias por esos consejos. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y te deseamos mucho éxito en tu carrera, tanto como productor, como artista, a donde quiera que vaya. No sabemos dónde va, pero te deseamos mucho éxito. Así que, hasta la próxima y nos comunicamos. Gracias. Bien, cuídate, Jera, cuídate. Bye. Gracias.